Yo toqué, ¿cómo tocaba el violín? Toco el violín. Bueno, está bien, no, siempre me está... Pero es que me haces equivocarme, es que tocaba el violín. Claro, no hables en pasada. No se cabre. Yo tocaba el violín bien, pero mi viejo tenía la costumbre de empeñar todo lo cuando hacía falta plata, mi violín lo empeñaba vuelta a vuelta. Mirá, empeñaba tantas veces mi violín que el hijo del prestamista tocaba el violín mejor que yo. Mi amor, yo quiero que me cuenten cómo se conocieron ustedes. Bueno, ¿quiere empezar usted o yo? No, voy a empezar vos porque total, para mentiras sos especial. Yo estaba en Orsay a medianoche con el gordo Bonadeo, con Gonzalo Bonadeo. Yo un poco a izquierda de pantalla porque el resto lo ocupaba todo Bonadeo. Entonces yo estaba haciendo un costadito, yo hacía el gato de Verdaguer. El gato de Verdaguer era un gato que dentro de la voz que más o menos me salía, yo trataba de hacer la voz de Verdaguer. ¿Le imitabas a él? Pero un gato de verdad. No. El gato de verdad, vos le ponías la voz tuya. Yo le ponía la voz al gato. Era una ofensa gratuita que me hacías. No, entonces cabrera. Porque yo nunca creo que tengo rasgos de gato. Tilca la de gato. Tiene una carita como de gato. No es gato. Y entonces, ¿y él? Otro gato. Yo estaba del otro lado, yo estaba así, puesto acá atrás. A ver, contá. Acá, con la mano. Sí. Decía, qué sé yo, mi juega la cocina tan mal que los ratones en la casa se llevan su propia comida. Yo estaba haciendo esos chips. Y de golpe la producción, sin que yo lo sepa, me lo traen a Verdaguer del otro lado. Entonces, yo escucho a alguien que habla igual que el gato. Y yo decía, así que el caso de mi suegra es así. Y el otro lado, escucho a alguien que me dice, usted es un irreverente. Yo me quedé frío. Contá, mi Juan. Porque dije, no puede ser. Ahora seguilo vos. Claro, entonces yo empecé a hablar con él para ver hasta dónde llegaba su impromptu. Claro. Decía, dígame, usted es un cara dura. Y yo no quería mirar, porque yo dije, yo miro y está Verdaguer del otro lado y me muero. Entonces yo me escondía desde el gato. ¡Ay, me muero! Pero buenísimo, Algo. Mentira, mentira, mentira. No, es verdad, usted está haciendo una imitación mía, sin contar con mi anuencia. Claro. Ahora, ¿vos la imitabas porque la admirabas a él? ¿Siempre la admiraste? Yo tengo... No, porque él es esta vaguita. No, no, no es así. No se cabreje con mi. Tiene todo el día así, trajado. No, yo me di cuenta que la gente que yo miraba cuando era más chico, miraba la tele todo el tiempo, yo miraba el domingo, Tato, Bores y después Verdaguer. O sea, a mí me gustaba ver las cosas que hacía él, pero yo no entendía muy bien qué era lo que me gustaba. Uno al principio, viste, te enganchás. Te atrapa el personalidad. Claro, Luis, me gustan los tres chiflados. Me gustaba... No lo sabés. Cuando sos grande, ahí te empezás a dar cuenta que... ¿Por qué? Este es el tipo que a mí me influyó. Este es el tipo que a mí me influyó. Y ese tipo es él. Este tipo es... ¡Ay, no, déjalo! Lo sabés un... Desde... Desde que... Se hace el perro grande. Es increíble cómo te ves, Juan. Pero siempre así. En la calle, en la calle Florida, me ve, me abraza y la gente me mira como si fuéramos dos locos. Pero increíble. Juan, pero yo te veo brutal. ¿Y vos seguís trabajando? Porque veo acá que el 15 de julio vas a estar en San Isidro, en el auditorio de San Isidro. Sí, es verdad, es verdad. Pero no paras de trabajar nunca, ¿no? ¿Y por qué voy a parar si me siento muy cómodo trabajando? No, porque yo no sé yo. Viste que hay gente que dice, no trabajo más para disfrutar de la vida. No, yo disfruto de la vida trabajando. Claro. A otra gente que no le gusta trabajar, son vagos. Claro, sí. Y a esos no quieren trabajar. Claro, por supuesto. Pero a mí me gusta trabajar, yo soy feliz trabajando. Hago cuentos, hago chistes para que este después se copie. ¿Qué vas a contar? No, nosotros tenemos acá... Es un ping-pong de chistes, ¿no? ¿Ve que me quiere? ¿Ve que me quiere? ¿Pero qué es esto? Pero se está en tantos del día así. ¿Por qué? Pero déjalo, tranquilo. Pero déjalo, qué chiquito. Es muy chiquitito. Mi amor. Es muy chiquitito que... No me jodan. Mi amor. Bueno, ¿podemos ver, por favor, este... Es el único show en vivo que hubo de los dos juntos. Esto es en... Inédito esto. Esto es en Fort Lauderdale. A ver. A ver. ¿Podemos verlo, señor director? Señoras y señores, muy buenas noches. Es un placer estar entre ustedes. Esta es la primera vez en mi trayectoria artística que yo estoy frente a una cámara y no tengo la menor idea de qué es lo que voy a decir. Espero que las cosas salgan bien, porque estoy aquí haciendo una especie de competencia con un señor que no sé cómo se llama, porque él usa mi apellido para presentarse en sus actuaciones, cosas que no es verdad. Aquí hay un solo Verdaguer y soy yo. Discúlpeme. Discúlpeme, pero Juan Verdaguer soy yo. Mire, yo he visto gente audaz. He trabajado con gente audaz. Este señor es el rey de los audazes. Yo creo que la gente tiene que saber quién es el verdadero Juan Verdaguer. Bueno, ¿cómo quiere usted que lo demostremos? La única manera de demostrar quién es el verdadero Juan Verdaguer es contando un chiste de suegra. Perfecto. El chiste de suegra. Yo le voy a contar un chiste de suegra, a ver si usted lo supera. A ver, cuéntamelo. Y voy a contar de mi suegra, porque a mí no me gusta hablar de las otras suegras. Hablo de mi suegra siempre, con mucho respeto, además. Mi suegra cree en la reencarnación. ¿Sabe lo que es la reencarnación? Tengo la menor idea. Bueno, ahora vas a ver. Usted va a aprender muchas cosas conmigo. La reencarnación es ese asunto cuando creen que el hombre al morir puede regresar a la vida convertido en otro cero, en un animal cualquiera. Ajá. ¿Eh? Ajá. Hace poco le pregunté a mi suegra, dígame, ¿qué quiere decir con esto que si yo muero mañana, puede regresar a la vida convertido en un gusano? Ajá. Mi suegra tiene una forma muy particular de hacer yogur. Mi suegra agarra un litro de leche y lo pone sobre una repisa y lo mira fijo. Y ya está. Es muy gracioso. Si tuviera ganas me reían. No puedo. Ahora sigamos. Es usted hijo de la suegra. Hay otros chistes también. Usted sabe que el humor tiene varias formas de hacer reír. La suegra, la crueldad, la ironía. Yo le iba a contar uno. A ver, cuénteme. ¿Usted sabe por qué Madonna, que mucha gente consideró a Madonna una chica que... Medio reventada, como se suele decir. ¿Cuál es la diferencia entre Madonna y el Titanic? No tengo la menor idea. Se sabe exactamente la cantidad de hombres que iban sobre el Titanic. ¿Y? No le gustó. Sí, me gustó. Quiero que sepa que usted está hablando con Juan Verdaguer. No, Juan Verdaguer soy yo. Eso cortémoslo y ya no confundamos al público. A ver, desconfunda, desconfunda al público contándole un chiste de Juan Verdaguer. Un chiste de Juan Verdaguer. Le conté recién de la suegra. Usted sabe que el humor se divide en varias partes. Suegra, la exageración, el ridículo. El ridículo, por ejemplo. El ridículo puede ser la exageración o el ridículo. Era un hombre que era exageradamente tímido. Tan tímido que durante cinco años que estuvo de novio no se animó a pedirle un beso a la novia. Más aún, se pareció a usted. De tímido. Caradura y tímido. Las dos cosas. Más aún, cuando se hallan a pasear no se animó a tomar a la delbrazo. Bueno, se casaron. Y durante... Para pasar alguno de miel, fueron en su alco a Mar del Plata. Ya estaban llegando a Mar del Plata. Se veían las luces de la ciudad. Qué lindo. Cuando él se animó y tímidamente colocó su mano sobre la pierna de la flamante esposa. La señora dijo, mi amor, ahora estamos casados. Podés ir más lejos. Entonces fueron a necochea. Ay, mi amor. Yo soy Juan Verdaguerra. Y esto lo apoya. Ese. Entra un hombre a un bar. Totalmente desconsolado de la vida. Lo mira al barman y le dice, tráigame algo grande, frío y lleno de vodka. Y el barman lo mira y dice, si me da un minuto le traigo a mi mujer. Ese le gustó. Ese es de Juan Verdaguerra. Ese es Juan Verdaguerra. Yo. Yo soy Juan Verdaguerra. Y voy a empezar mi gira y voy a hacer programas de televisión por todo el mundo. ¿Por qué? Porque soy Juan Verdaguerra. Eso no justifica que usted tenga que dar vuelta a todo el mundo. Yo también daría la vuelta a todo el mundo porque yo soy Juan Verdaguerra. Usted es Juan Verdaguerra. A ver, cuente un último chiste. Que la gente diga, no hay dudas, es Juan Verdaguerra y el otro es un impostor. Le voy a contar algo que usted contó recién sobre un bar. Ajá. Una muchacha entra a un bar. Un bar. Se acerca al bar. La muchacha es muy mona, muy atractiva. Entra un señor que estaba ahí y dice, señorita, ¿me permite que le invito a tomar una copa? La muchacha dijo, mire señor, no pierda su tiempo. Yo soy lesbiana. El señor le dijo, no me diga. ¿Y qué tal cómo están las cosas por Beirut? Yo soy Juan Verdaguerra. ¡Mi amor!